Empresa, 12 de abril de 2023. La caída de Tupperware. La mítica compañía busca financiación para evitar desaparecer. La compañía está considerando vender propiedades inmobiliarias y otros activos secundarios para liberar efectivo. Tupperware Brands busca inversionistas para mantenerse a flote ya que corre peligro de ser excluido de la bolsa de Nueva York y de caer en bancarrota. Las acciones de Tupperware Brands Core cayeron casi un 50% este lunes, después de que la compañía dijera a fines de la semana pasada que había contratado asesores financieros para ayudarla a asegurar su solvencia y despejar sus deudas sobre su capacidad para continuar produciendo. Las ventas y las ganancias han caído constantemente en los últimos dos años, después de que la pandemia le diera una nueva vida al fabricante de contenedores de almacenamiento de alimentos con sede en Orlando, Florida. A principios de marzo, Tupperware registró unas pérdidas de 24 centavos por acción en el cuarto trimestre, lo que inquietó a los inversores que esperaban unas ganancias de 22 centavos por acción. Las ventas, que aumentaron durante la pandemia cuando las personas se quedaron en casa y cocinaron más por sí mismas, se han desplomado de casi 500 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020, a poco más de 300 millones en su cuarto trimestre más reciente. La compañía recibió la semana pasada un aviso de incumplimiento de la bolsa de Nueva York por no presentar sus resultados anuales ante la Comisión de Bolsa y Valores. Los resultados preliminares del mes pasado, que se dieron a conocer a los inversionistas, mostraron que perdió alrededor de 35 millones de dólares en el cuarto trimestre. Tupperware tiene seis meses a partir de la fecha de vencimiento de la presentación para recuperar el cumplimiento, aunque la bolsa de Nueva York puede comenzar el proceso de exclusión de la cotización de las acciones cuando considere. Los analistas dicen que es poco probable que la compañía pueda pagar su deuda.